Ay mamacita, 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 llego el abono de la buena música Juanito Martínez Rrrrrrico, bailando y gozando Grupo Maravilla de Robin Revilla Ese famoso japonés, el Becas, Ulises, ah, Jorguito Y el más perrón Juanito Martínez Jr. Rrrrovi, Rrrrovi, Robin Revilla Yo sigo aquí, yo si te amo es el amor por ti No seas indiferente, yo si te amo a ti Conmigo si, te quedas feliz No sufras más, no le busques, no va a regresar No le busques más, no entregaste todo pero él te falló Mamacita No sufras más, no llores más Ya no llores Ya no llores niña, él no te merece Él siempre decía que no te quería Ay mi vida, esto sí que es cumbia rica No sufras más, no llores niña, yo si te amo es el amor por ti Yo sigo aquí Yo sigo aquí, mamacita Sigo aquí, toda la pata de tu lugar Sigo aquí, por ti No llores mejor, dame una oportunidad Esto sí me gusta Yo sigo aquí, que bonito suena Yo sigo aquí, toda la pata de tu lugar Ay mi vida, esto sí que es cumbia rica Suena que suena que suena La Robin Radilla Baila, baila, baila Como Juanito esta noche Ah, suenan los ricos Martínez Juniors Ya no llores más No llores niña, él no te merece Siempre decía que no te quería Juanito Martínez Me merece Toda la pata Lágrimas puras Ya no llores Ya no llores niña, él no te merece Que bonita Te decía Toda la pata ya presentía Él no se merece Él no se merece Llega con famosos chulas Pero muchos Que se famosos Que por el trufla Y mi compadre Mascarita Yo sigo aquí Y es por ti Y es por ti Es el amor lo que me hace esperar El más perrón El más perrón Baila, baila, baila Como Juanito esta noche La Robin Radilla Yo sigo aquí Yo sigo aquí Yo sigo aquí Y te amo Y te amo Y te amo es el amor por ti Ay mi vida No seas indiferente Yo sigo aquí Conmigo Conmigo Toda la pata de los ángeles california Feliz No sufres más Contigo no va a regresar Tú le entregaste todo Pero él te falló Qué bonito suena Tú sufras más Tú llores más Te amo Ya no llores niña Él no te merece Mamacita Él siempre decía Qué bonito te va No te quiso Esa noche baila de coche Él no se merece Llega con el puño Y le ganas Puras Pero mucho menos Que por el tuzú Todos los infieles Yo sigo aquí Y es por ti Es el amor lo que me hace esperar por ti Yo sigo aquí Porque yo Sigo aquí Yo sigo aquí Mamacita Qué bonito Tú eres mejor Dame una oportunidad Toda la pata ya presente Yo sigo aquí Llegaron los bajos Yo sigo aquí Y va aquí Y va aquí Sonido Martínez Chimilus Rrrr Rico Rico, 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 rico Baila con Juanito Esta noche Ah, ah, ah Eh, eh, eh Rico, rico, rico Yo sigo aquí Baila con Juanito esta noche Es el amor lo que me hace esperar por ti Sí, señor Yo sigo aquí Yo sigo Yo sigo aquí Yo sigo aquí Y es Grupo para mí No llores No llores No dame una oportunidad Sí, señor Martínez Chimilus Yo sigo aquí Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Cumbiando